Buen día a todos ustedes. Una mañana, si bien no es una mañana normal, pero es una mañana en el cual, como un intendente municipal, hay algunas cosas que tengo que informar, después de la reunión que tuvimos con el gobernador Axel Kicillof en el día de ayer y los 135 intendentes que compartimos medidas preventivas con respecto a este flaquelo que nos azota, que muchos lo han definido como, después de la Segunda Guerra Mundial, el hecho más significativo que está viviendo nuestro país y todos los países del mundo. Hay muchos que realmente parecieran que no quisieran ser solidarios con nuestros vecinos de pueblo. Yo creo que es una situación muy complicada. Hemos elaborado un informe acá, un comunicado, para que ustedes sepan qué es lo que tiene que funcionar y qué es lo que no tiene que funcionar. Pero hay dos o tres cositas, que hay dos o tres cosas que yo quisiera enumerar. La primera de ellas, que al no haber vacuna, la mejor vacuna es el aislamiento, la cuarentena. Se lo tienen que indicar, nos tienen que ayudar, el pueblo nos tiene que ayudar. Fundamentalmente en unos días tan soleados como los que estamos viviendo, les diría que no a la costanera, no a la pista de ciclismo. Y ayer escuché del gobernador una frase que me pareció realmente importante, que dice lo siguiente, cualquier medida tomada antes de una pandemia parecerá exagerada, cualquier medida tomada después parecerá insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tomando medidas que a lo mejor para muchos parecen exageradas, pero realmente, charlando con los intendentes, intendente de Junín que tiene un caso de coronavirus, ya lo tiene en su pueblo y con posibilidad de que haya alguno más y que esto se está transmitiendo, y con una circulación viral que tenemos en este momento, se está transmitiendo de una manera bastante rápida, porque el virus es muy voraz, muy rápido. Lo que pedimos a la comunidad de Salto es que, por favor, la cuarentena es para estar en la casa. No hay ninguna otra posibilidad que no estemos en nuestras casas. Nosotros como funcionarios realmente tenemos que estar trabajando, pero aquellos que no trabajen no son días de picnic, días de paseo, son días en los cuales tenemos que estar realizando la cuarentena que corresponde. Así lo dijo nuestro presidente, así lo dice nuestro gobernador, y así lo dijimos los intendentes, los 135 intendentes, que compartimos unificados la situación que estamos viviendo, que es una situación bastante complicada. Entre todos vamos a triunfar. Y fundamentalmente pido a este pueblo que siempre ha sido solidario, que nos dé la posibilidad de poder trabajar en conjunto y no tomar medidas que no queremos tomar. Nosotros vamos a leer acá un comunicado que dice lo siguiente. A partir de la última medida tomada por el Gobierno Nacional, que establece aislamiento social obligatorio, el municipio establece los servicios que se encontrarán garantizados hasta el 31 del 3, día que regirá la norma. Nosotros vamos a garantizar el servicio de recolección de residuos, servicio de monitoreo y cámaras de vigilancia, guardias de control urbano, guardias hospitalarias, guardias sanitarias en las localidades, guardias de servicios sanitarios en Salto y localidades, garantizado entrega de bolsones de alimentos para evitar circulación de madres y niños en comedores municipales y las guías, marcas y señales. Cabe destacar que, exceptuando estos servicios, el Palacio Municipal y el resto de las dependencias comunales permanecerán cerradas. En lo que respecta a la actividad privada y contemplando las excepciones que dispone el decreto presidencial, el municipio comunica que podrán funcionar los comercios de los siguientes rubros. Vuelvo a repetir, podrán funcionar los comercios de los siguientes rubros. Supermercados, autoservicios, despensas, carnicerías, panaderías, verdulerías, veterinarias, roticerías, forrajerías, artículos de limpieza, atmosféricos, farmacias, casas de ferretería, casas de electricidad, reparto de agua, soda y gas, pescaderías, estaciones de servicio, servicio de remis a puerta cerrada, pescaderías, parrillas, pizzerías, heladerías, kioscos, servicios de delivery. Todos los establecimientos mencionados que corresponden a gastronomía deberán funcionar mediante envíos a domicilio y el resto de los comercios habilitados deberán continuar respetando la distancia de un metro cuadrado entre ellas y la cantidad de personas, máximo 10, dentro del local. Por favor, le pido la solidaridad, pido solidaridad al pueblo de Salto, pido solidaridad a los comerciantes que están trabajando en estos rubros que están autorizados. Por favor, Espíritu. Comercios que tendrán prohibido funcionar mientras se encuentre vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Venta de aberturas, zapaterías, indumentarias, arenadoras, concesionarias, venta de repuestos y accesorios, taller mecánico. En el día de hoy, con respecto a los talleres mecánicos, hemos recibido denuncias que varios están trabajando. Esto lo hacemos entre todos, no lo hace uno solo. Por favor, que los talleres mecánicos se atengan de trabajar también porque a ellos también le implica esta norma. Seguimos con aquellos comercios que tienen prohibido funcionar. Metalúrgicas, lavadera automotor, loterías y quiñelas, aserraderos, aseguradores de todo tipo, artículos de jardinería, comercios de expansión nocturna, comercios de expansión nocturna, bazares, bicicleterías, corralones, librerías, florerías, gestorías, gimnasios, mueblerías, pinturerías, salón de eventos, cotillón, casa de electrodomésticos, ópticas, peluquerías, bueno, acá está repetido, pinturerías y vinotecas. Esto es lo que hemos elaborado en este comunicado al pueblo de Salto y decirle nuevamente, vuelvo a repetir, discúlpeme que sea reiterativo, pero ayer llegamos de viaje muy tarde, las indicaciones son precisas, es llamativo ver en el gobierno, en el capital federal, la poca circulación de gente que hubo en el día de ayer. Y era llamativo ver también en la plata la poca circulación de gente que había también. Hagamos lo mismo en Salto. Colaboremos entre todos. Los intendentes, vuelvo a repetir, que somos la trinchera de todo esto, somos los que conducimos, leele. Gracias a Dios nuestro pueblo y lo que está, en lo que respecta a lo que este intendente pueda hacer, nosotros vamos a trabajar a full, podemos, podremos tener, podemos tener muchas falencias, pero lo que queremos es lo mejor para nuestro pueblo, para nuestros vecinos. Ayúdennos, por favor, ayúdennos a poder, las situaciones más complicadas de lo que ustedes suponen, esto se va multiplicando de una manera importante, ya hay alrededor de cuántos, 125 casos, de alrededor de 125 casos, venimos trabajando, estamos a tiempo de poder lograr algo positivo, seamos solidarios con nuestro pueblo, vecino de Salto, le pido por favor que colabore, que colabore con nuestros, con nuestros vecinos, valga la redundancia, eh, gracias por, por atenderme, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando, y estamos a su disposición.